Mácula es el nombre de una nueva galería alternativa en la ciudad de Managua que el próximo viernes 18 de agosto abre sus puertas para una exposición de pintura contemporánea, Salón ST. Y para conversar sobre este evento y este local se encuentra con nosotros Alejandro de la Guerra, artista y curador de la muestra. Alejandro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Primero que nada, ¿qué es Mácula y cómo surge ese proyecto? Bueno, Mácula es un proyecto que surgió meramente el 7 de diciembre, un proyecto que es una transición que viene de Artefactoría, que era un colectivo que había en los años 80, de artistas, poetas, escritores, artistas plásticos. Y luego cerró y vimos las necesidades de que en Managua existiera de nuevo un espacio más o menos con ese espíritu de colectividad entre varios artistas y colaboración. Y surgió de nuevo este proyecto y estamos siempre trabajando de esta manera. La exposición de pintura contemporánea Salón ST incluye a 13 artistas, incluyéndote a vos, pero además de presentar obras tuyas, sos el curador de la muestra. Explícanos cuál es el concepto de esta exposición. Ok, mira, hay como un interés por hacer una revisión, un panorama, digamos, de los nuevos artistas o de los pintores contemporáneos, digamos, porque es importante, digamos, como reencontrarnos de nuevo con la pintura, ¿no? Entonces en Managua es muy importante, digamos, también hay un público muy fuerte que consume pintura, pero es una pintura contemplativa, ¿no? Entonces lo que queremos ahora es como juntar a estos artistas que viven de eso, trabajan con eso y que, digamos, la obra no es como, no son vacas sagradas, digamos, en la pintura, pero tienen una pintura muy potente, digamos, universal, ¿no? ¿De alguna manera ustedes quieren reconciliar a tu generación con este lenguaje que uno asocia naturalmente con pintores de otros grupos anteriores? Sí, digamos, hay una interconexión entre diversas generaciones, ¿no? Y sobre todo también los interdisciplinarios están mezclados. Entonces todo ese público, digamos, que había antes en Artefactoría se está mezclando con el público ahora de mi generación, por ejemplo. Que ustedes están más asociados a lenguajes como el video, el performance y ese tipo de expresiones. Sí, claro. ¿Cómo fue tu encuentro con la pintura? Bueno, yo estudié pintura, digamos, pintaba desde pequeño. Formalmente, la carrera. Formalmente estudié en la Escuela de Vidas Artes y luego estudié, pues, con Les Pira, Espora. Pero básicamente ese es como yo soy, o sea, soy pintor, digamos, de formación, ¿no? Pero, pues, obviamente también con el mundo que vivimos tan amplio, obviamente trabajo con un sinnúmero de otros medios, pues. Y, bueno, la idea es eso, ¿no? Y mostrarnos, digamos, a los mejores exponentes de la pintura contemporánea en Nicaragua, digamos, ¿no? A la hora de ponerte vos el sombrero de curador, ¿es muy difícil para vos tomar distancia del trabajo de tus amigos, de la gente que conoces y que tratas todos los días a ejercer, digamos, esa posición de poder? ¿En escoger qué obra presentar y de qué manera? Sí, mira, es bien como una revisión, como uno conoce el trabajo de la gente, en la mayoría, ¿no? Y el proceso, mucho más fácil para mí hacerlo. En este caso, digamos, y tengo un gusto por la pintura también y por la pintura contemporánea, que es como, no es la pintura meramente contemplativa, sino la pintura, digamos, que te desborda, que te llega de una manera diferente a la simplemente visual, pues, puede ser hasta sensorial, ¿no? O psicológica meramente, ¿no? Pero prácticamente como también se cura de manera colectiva, ¿no? También se habla con los artistas, ellos proponen qué quieren llevar, etcétera, ¿no? Es un proceso mucho más colectivo, el proceso curatorial y una manera de llevar. No hay fricción entre vos como curador y los demás artistas. No, no, es como un proceso más... ¿Natural? Sí, natural. ¿Y qué pasa cuando tenés que ver críticamente tu propia obra? ¿Fue muy difícil escoger qué incluir en esta muestra de tu trabajo? Eso sí, digamos, como... Tengo una... Claro, no voy a llevar, digamos, como una pintura que no considere que... Porque uno tiene que ir generando conexiones a nivel museográfico también, ¿no? Que es lo que queremos. Se llama salón por eso mismo, porque queremos como retomar la idea del salón antes, digamos, el renacentista, que ponían los cuadros como uno encima de otro en grandes salas y no como el cubo blanco que estamos acostumbrados a ver. De la galería tradicional ahora. Claro, de la galería tradicional contemporánea, digamos. Entonces, es como friccionar un poco, regresar un poco atrás, retomar eso, pero con pintura contemporánea. Entonces, es un juego, ¿no? Con la historia también, con la historia del arte. Alejandro de la Guerra, artista plástico y curador de la exposición Salón ST, gracias por acompañarnos. Y ya saben, entonces, la exposición abrirá el próximo viernes, 18 de agosto, a las 7 de la noche, en la Galería Alternativa Mácula, ubicada del arbolito, una cuadra al lago, una cuadra y media arriba. Verán obras de Alejandro y, además, otros 12 pintores y artistas plásticos contemporáneos. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.